Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo representación de la Academia Sabiduría Compartida. Hoy vamos a trabajar un proyecto, un marranito, cómo pintar un marranito que es una alcancía. A continuación la lista de materiales. Aquí tenemos un marranito, está hecho en cerámica. ¿Qué vamos a hacer? Previamente le vamos a colocar, vamos a limpiarlo, lo podemos hacer con un bisturí, quitándole pues las impurezas que tiene la cerámica que acostumbra llegar. Luego lo vamos a pintar completamente de blanco, algo que yo ya adelanté y vamos a proceder a pintar. Vamos a pintarlo acá con un verde jade y voy a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poncear todo el proyecto. Entonces como ya tiene una base blanca pues con una sola capa que yo le aplique de pintura, él nos va a agarrar. Vamos a hacer así por todos los lados. La idea es que nos quede así ponceadito para que nos quede con una textura y sea muy fácil de pintar. Vamos a hacerlo. Acá la cerámica, también nosotros le podemos colocar previamente crista gel cuando es cerámica o cuando es yeso. ¿Para qué? Para protegerla un poquito más, nos quede un poco más dura y no se nos rompa tan fácil. Recuerden que todos estos proyectos los encuentran en nuestra academia sabiduría compartida. Nosotros estamos ubicados en la calle 40 H Sur, número 74D57 en Kennedy, a un lado del hospital de Kennedy. Allí encontrarán diferentes proyectos, diferentes técnicas. Tenemos las técnicas de difuminación, craquelados, espatulados, todo lo que son técnicas en portales, cascadas. Nosotros mantenemos allí exposiciones permanentes para que ustedes se acerquen y conozcan de nuestro taller. También estos programas los pueden seguir viendo por Hogar TV Channel en YouTube. Allí encontrarán pues todos los programas que tiene la academia y allí tendrán diferentes opciones para que ustedes cojan qué proyecto deben realizar. Bueno, vamos a hacerlo así por todos los lados del cerdito. Vamos a dejarlo acá que se nos vaya secando y vamos a adelantar acá otro pasito. Una vez pintado todo esto, lo voy a pintar la cara, todo, todo acá. Lo único que voy a pintar diferente pues va a ser, él tiene acá una bufanda, por todo este ladito lo vamos a pintar de este color. Vamos a trabajar otra parte que es la bufanda, lo voy a hacer acá. También estamos trabajando con acrílicos y vamos a pintar lo que es toda la bufanda. Estamos aplicando directamente el color. Como ustedes pueden observar, como tiene una base blanca, la pintura nos agarra perfectamente. Con una sola capa que le demos, ya queda. Todas estas pinturas, todos estos materiales, ustedes los encuentran en nuestra academia. Vamos a pintar directo. Acá. Una vez seco el proyecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en la bufanda que él tiene, tiene unos huequitos. ¿Qué vamos a hacer en los huequitos? Entonces, con la parte de atrás del pincel, entonces vamos a empezar a darle el color que nosotros queramos. En este caso lo podemos hacer blanco, lo podemos hacer amarillo, rosado, el color que nosotros queramos. Entonces, es colocar con el cabo del pincel y voy a hacerlo de esta manera, dentro de cada huequito que tiene. La decoración del cerdito ya es como ustedes quieren. Es una alcancía. La idea de las alcancías es que nosotros enseñemos también a ahorrar, ¿no? Que a nuestros hijos los enseñemos a ahorrar, que aprendan a hacer una manualidad, que aprendan a tener algo suyo. Cuando un niño aprende a hacer una manualidad, aprende a querer, a ser, a tener, a ahorrar, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos en la academia. También que los niños, tenemos cursos para todas las edades, especialmente estos proyectos son para niños. Qué rico nosotros enseñar. A la vez que enseñamos a pintar una manualidad, también los enseñamos a ahorrar. Ya tenemos esta parte del cerdito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la parte de la nariz, vamos a trabajar otro color. Acá yo trabajé con el rosado. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden ver en Hogar TV Channel por YouTube. O también visitar nuestra academia que está ubicada en Timisa Kennedy, al lado del Hospital de Kennedy. La dirección es calle 40 H Sur, número 74D, 57. También se pueden comunicar al 265-0212 o al 321-225-2789. Vamos a pintar lo que son la nariz y también vamos a pintar la parte interna de las orejas. Lo hacemos con el mismo color. Vamos acá. Lo podemos trabajar con un pincel plano, lo podemos hacer con un pincel redondo. ¿Sí? Es diferenciar cada parte del cerdito. En la parte de los casquitos también quiero colocar el mismo color que lleva en la bufanda. Entonces nos devolvemos al primer color y vamos a colocarlo acá. Es como resaltar cada parte del cerdito. Recuerden que en la academia también pueden encontrar diferentes cursos. Allí también vendemos los materiales. Tenemos cursos de muñequería navideña, tenemos cursos de reciclaje, técnicas en madera, portales, cascadas, decoración de velas, tallado en jabones, técnicas mixtas, pintura en tela y todo lo relacionado con la Navidad. Bueno, acá entonces vamos a pintar cada uno de los casquitos de esta manera. Ya lo tenemos aquí. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Acá he adelantado el paso. Ya tengo todo el cerdito completamente pintado. Entonces, nariz rosada, la bufanda que ha sido magenta, el cuerpo que ha sido un verde jade, un azul jade, también se puede. Y acá los casquitos fueron también en magenta. Vamos a hacer con una plantilla, lo puedo hacer directamente. En este caso he utilizado una plantilla, estas que son sintéticas o también puedo hacerlo directo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar la plantilla y vamos a hacerle algunas florecitas como para que se nos vea el proyecto mucho más bonito. Entonces, coloco acá la plantilla con un pincel chino redondo. Vamos a trabajar con un color más fuerte, que es un rosa ya florecente. Y voy a descargar a brocha seca. Entonces, acá vamos a hacer la técnica de brocha seca. Colocamos la plantilla y ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a poncear. Listo, ponceo sin dejar mover la plantilla. Con estas plantillas también podemos hacer muchísimas técnicas. Podemos hacer en alto relieve, lo podemos hacer con texturizador. En este caso lo estamos trabajando directamente con la pintura, o sea que es una pintura plana. Acá debemos siempre trabajar con pinturas acrílicas. ¿Para qué? Para que coja mucho más rápido, tienen mayor pigmentación y nuestro proyecto va a ser mucho más duradero. Entonces, voy a hacerlo. Directo, ponceo. Y vamos a colocarlo. Nos vamos ahora para el centro. Entonces, en el centro tiene otro color, que va a ser el amarillo. Vamos a hacerlo con el mismo pincel, simplemente que vamos a hacer a limpiarlo. Recuerden que si es brocha seca no podemos lavar el pincel. Y nos vamos con un color amarillo. Vamos a descargar el pincel y vamos a hacer el centro de la flor. Son técnicas muy fáciles. La idea es que nosotros también motivemos a los niños a realizar proyectos. Desde allí vamos a iniciar que ellos tengan una creatividad, que sean responsables y que aprendan a ahorrar. Bueno, ya tenemos acá la flor. La tenemos de esta manera. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a aprender a resinar. Lo vamos a hacer con una resina gemelos. Hay resina de un solo paso. En este caso vamos a trabajar una que es la gemelos, que son de dos pasos. Vamos a... Ya tiene que estar completamente el proyecto. Y lo que voy a hacer es enseñarles a resinar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Un vaso plástico muy limpio, seco. Vamos a utilizar un palillito o puede ser una paletica. Los palitos de las paletas también nos sirven para mezclar. Y vamos a trabajar con nuestra resina gemelos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando nosotros resinamos en algo plano es muy diferente a lo que vamos a hacer en este momento porque acá es una figura que es redonda. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recuerden que la resina gemelos debe estar por partes iguales. ¿Por qué? Porque una es la resina que nos da el brillo y la otra es el catalizador que hace que la resina, el proyecto en sí, el producto se seque. Entonces por eso tiene que ser por partes iguales. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer a ojo, pero pues si nosotros tenemos algo que nos facilite más el trabajo, lo vamos a hacer. Acá lo voy a hacer con una copa. Entonces vamos a sacar acá lo que es la resina, que es el brillo. Acá. y vamos a colocarlo sobre el vaso. Vamos a vaciar todo. Vamos a ayudarnos acá con el palillo y sacamos la mezcla. Entonces, siempre que nosotros utilicemos resina vamos a tener a mano alcohol. Lo único que retira la resina es el alcohol. No hay nada más que lo retire. Entonces, con el alcohol, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar acá un poquito con un trapito y debo limpiar siempre la tapa donde está la resina. Porque si yo no la limpio, pues ¿qué ocurre? Se va a endurecer, se va a pegar y no me lo va a dejar soltar. Entonces limpiamos y cerramos. Nos vamos con el catalizador. Entonces lo vamos a hacer igual. Sacamos la misma cantidad y lo vamos a incorporar con la resina. Con el palillo nos vamos a ayudar y vamos a sacar todo lo que nosotros hemos colocado acá. Una vez estando los dos, vamos a limpiar acá. Recuerden que no podemos cerrar sin limpiar con el alcohol. Limpiamos y tapamos. Bueno, ya hemos hecho esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar los dos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, muevo. Vamos a mover 60 veces. Por tiempo en un reloj, es máximo dos minutos, tres minutos. Entonces, 60 veces lo voy a mezclar acá muy despacio. La idea es que las dos se incorporen. Importantísimo. Cuando nosotros colocamos la resina, las dos, los dos componentes, entonces está espesa. Cuando nos damos cuenta que ya está lista, cuando ella se pone un poco más clara. Ya les voy a mostrar cómo. Recuerden que estos videos ustedes los encuentran en Hogar TV Channel, en YouTube. También nos pueden seguir por Face, Sabiduría Compartida Manualidades Estela Cárdenas, en YouTube. También nos encuentran como Sabiduría Compartida Estela Cárdenas, en Instagram y por nuestros teléfonos, al 265-0212 o al 321-225-2789. Una vez hecho los 60 para este lado, me devuelvo y hago otro 60 para el otro lado. La idea es que las resinas queden, los dos productos queden bien mezclados. A veces se pone blanca, a veces se calienta mucho, o a veces forma burbujitas. Cuando se nos forman burbujitas, un tic. Entonces, con, con, acá con el tíner lo vamos a colocar en un spray, y vamos, cuando hemos aplicado la resina, por ejemplo, si lo hacemos en algo plano, y se forman las burbujitas con el spray, voy a desaparecer todas estas burbujitas. Entonces, vamos a mezclarlo bien. Bueno, acá ya lo tenemos. Entonces, mire, acá ya se vuelve más líquido. ¿Sí? Al comienzo, estaba bastante duro. Estaba muy espeso, entonces no me dejaba, pero ya cuando lo veo que está así, él ya está listo. La idea es que me queden bien incorporados, bien mezclados. Bueno, ya lo tenemos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a resinar el cerdito. Cuando trabajamos cosas que son así, que tienen volumen, que son circulares, en este caso que tienen un volumen, siempre lo vamos a hacer con el dedo. Les voy a colocar acá y vamos a colocarlo directo. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con el dedito. Vamos a empezar a moverlo por todo lado de forma circular. Importantísimo, solamente colocar un poquito. ¿Por qué? Porque si coloco suficiente, pues se va a empezar a escurrir. Y la idea es que no se escurra, sino que de una vez me vaya quedando directo. Acá la resina, ahí no tenga que complicarme recogiendo pues el exceso. Y no, mira, lo vamos a hacer por todos los lados. De esta manera podemos resinar lo que son materas, podemos resinar los frascos, las botellas. En la academia tenemos unas botellas recicladas muy hermosas y donde hemos resinado. Se ven preciosas, se ven muy diferentes a como ando, no le coloca una laca. Lo hacemos por todo lado con el dedito. Una vez todo resinado, lo vamos a dejar, pues acá como se va a secar muy rápido, por lo general la resina, si yo la aplico muy espesa, pues se va a demorar en secar. Pero acá como lo estamos haciendo muy delgado, se va a secar muy rápido. No hay necesidad de guardarla. Cuando nosotros resinamos lo que son individuales, otras cosas que son planas, bandejas, ejemplo, entonces debemos siempre resinar y guardar dentro de una caja algo que no le dé el polvo, porque si no todo lo que le caiga acá, ahí se va a quedar. Es importante siempre resinar en partes cerradas, en ambientes que no haya polvo para que el producto nos quede muy bien bonito y sea competitivo ante un mercado. Recuerden visitar nuestra academia, estamos ubicados en Timiza Kennedy, a un lado del hospital de Kennedy, la dirección es calle 40 H Sur, número 74D57, allí encontrarán diferentes proyectos. Allí mantenemos exposiciones permanentes para que ustedes nos visiten. También se venden todos los productos en cuanto a portales, cascadas, las pinturas, todo lo que nosotros trabajamos aquí, tenemos productos para la venta. También se venden los proyectos ya totalmente realizados. Siempre se está trabajando la temporada navideña, no vamos a esperar a que llegue noviembre, septiembre, octubre para poder trabajar navidad, siempre se está trabajando navidad. Bueno, de esta manera vamos a terminar nuestro proyecto, acá yo ya lo he resinado, mira lo lindo que se ve, por todo lado está resinado. Entonces, aquí ¿qué nos queda? Simplemente dejarlo en un ambiente donde no le dé el polvo y dejarlo ahí quieto, ya no lo podemos tocar, lo tenemos que coger de la parte de abajo para colocarlo en un sitio donde no nos caiga polvo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado nuestro proyecto. Comunicarse en el 265-0212 o al 321-225-2789 seguirnos por YouTube en HogarTV Channel. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!